Eso con este cargo que usted hace mención recién. Bueno, ayer se miró con muchísima atención desde los hinchas, ¿no? Justamente una publicación que se hizo en redes sociales festejando esta designación, pero los hinchas muy enojados diciendo que está muy enfocado en política y no tanto en la actualidad y el presidente del club que no está pasando por un buen momento. ¿Qué responde? ¿Qué dice a eso? Porque en algunos comentarios incluso muchos hablan de que renuncie y se dedique a la política. Mire, yo hago lo siguiente. Yo en esto soy muy prudente, no es publicación mía, primero. No, sí, claro. ¿Está? No es publicación mía. Yo en estas cosas soy muy prudente. Ahora, yo me pregunto algo. Yo tuve elecciones hace seis meses atrás, siete meses atrás. Perdón, el año pasado tuve la elección. Hace más de seis meses. Y yo, los socios sabían que yo estoy cumpliendo una función. Sí. Soy diputado nacional y que tengo funciones que cumplir. Y yo gané por el 71% de los votos. Y gané en un momento en donde deportivamente no estábamos bien. Entonces, a ver, yo entiendo el enojo del hincha, porque claro, todos somos hinches y todos queremos ganar y todos queremos estar siempre bien y queremos estar contentos. Pero yo me sometí a una elección. ¿Ya? Sí. Y los socios conocen perfectamente cuál es mi actividad. Ahora, yo pregunto. ¿Yo no puedo tener otra actividad? Es como decirle, por ejemplo, mire, ustedes son periodistas, ustedes no pueden formar parte de una comisión directiva de un grupo porque ustedes son periodistas. Sí. Y tú me decís, ¿y por qué no puedo? Si esta es mi actividad, a esto me dedico yo. Yo lo mismo pregunto. Si yo no puedo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué solamente debo ocuparme de ser autoridad del club? Yo soy de profesión abogado y trabajé toda mi vida como abogado. Yo digo, un profesional no lo puede hacer sin dedicarse 100% al club. Yo creo que no es así y ahí hay una confusión. Ahora, yo entiendo perfectamente. Soy consciente porque conozco, porque estoy en mi club hace 20 años y he pasado por todas las situaciones a vida y por haber. Sí. De alegría, de tristeza, de pobreza, de tener un poco más, de jugar en la tercera categoría, de jugar en la primera, de jugar torneo. Entonces, conozco perfectamente todo. Y como siempre, yo me hago cargo también absolutamente de todo. Yo no soy el de mirar para otra parte o comenzar a buscar culpables. Porque es lo que pasa en estas instancias. Sí. Todos buscamos culpables. Es una conducta de la cual nosotros tenemos que queremos siempre mirar para otra parte y no hacerse cargo de la responsabilidad de quien le tiene. Y yo muy por el contrario. Yo siempre me hago cargo, y lo dije en los momentos más complicados que tuvo la institución. Digo, no busquen culpables en otra parte. El culpable soy, el primer culpable soy yo, por todo lo bueno o por todo lo malo. Entonces, yo me hago cargo de esto. No es que yo me dedico a la política y no me dedico a ti. Yo me dedico a tu lugar y tengo un equipo de trabajo. ¿Es compatible? ¿Son compatibles? Digo, el nivel de... ¿Y por qué no? No, no, no. Me pregunto a la cantidad de horas y a la exigencia de trabajo de la política y de la dirigencia en el club también. Pero lo vengo haciendo hace muchísimo tiempo. En este contexto le hablo de elecciones, por eso le pregunto. Ah, en este contexto de elecciones... Claro, porque... Bueno, mire, yo tengo, yo tengo, este... Yo, primero, que no soy yo solo. Estoy en un equipo de trabajo. Hola, Mario. A ver. Se perdió, se perdió la comunicación. Sí, se perdió ahí la comunicación. Ahí está. Ahí está. Ahora, ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos. Se cortó un momentito, sí. Le decía que yo tengo un equipo de trabajo en el club desde hace mucho tiempo. Si en la parte contable, en la parte contable, si en el tema del fútbol, que es lo que más generalmente interesa, sabemos, no es que soy yo el que ando buscando a los jugadores. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto, eso está claro. Yo tengo la responsabilidad, por ahí decir sí o no, o marcar un camino. Está bien. Pero tenemos todo un equipo. Y anoche estuvimos hablando hasta muy tarde, viendo cuáles son los caminos a seguir, cómo revertimos esta situación, cómo buscamos la posibilidad de salir rápidamente de esta situación. Mario, acá está nuestro compañero Leo Nolli, que le quiere hacer una consulta. Leo. Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Leo? Buen día. Muy bien. Vos sabés que hablando con algunos colegas tuyos, justamente de la Comisión Directiva Atlético, me decían que hoy por la tarde se iba a definir la situación de Lucas Pucinero en el club. También me agregaron de que el técnico quiere dirigir este sábado frente a Tigre allí en Buenos Aires, pero que todavía ustedes no lo definieron, ¿no? Y que tampoco saben si Pucinero se va hoy o deciden ya terminar con el contrato, recién el contrato. ¿Quién puede dirigir Atlético? Mirá, primero no nos adelantemos a ese tema. Él expresa que quiere dirigir y se manda con Tigre. A ver, la situación es una situación límite, deportivamente hablando, y es una situación que hay que resolver. Nosotros fuimos muy prudentes también con las decisiones de sostener al técnico. Tal vez por mucho menos que esto, muchos clubes se desprendieron los técnicos. Nosotros no tenemos esa conducta generalmente. Somos de sostener mucho más y de apoyar mucho a nuestros amigos técnicos. Dios quiera, si él dirige el chavo, Dios quiera, pensamos en positivo, pongamos toda la ficha en él, en su cuerpo técnico, que pueda revertir el día sábado la situación. Ahora, que estamos en momentos límites, estamos en momentos límites. Bien, entonces vos me decís que no se define la situación de Pucineri hoy. Vos, como presidente de Atlético, me estás confirmando de que hoy no se decide si Pucineri sigue o no en el club. Bien, Pucineri en este momento es el técnico de Atlético Tucumán. Bien. Nos encantaría que pudieras revertir la situación el fin de semana contra Tigre, pero obviamente, a la hora que vos me hablas, yo tuve nada más que conversaciones con mis compañeros de la directiva, seguramente en el día de hoy avanzaremos en estas cuestiones. Sí. Finalmente, a ver, mal y pronto dicho, le queda una bala más en la cartuchera Pucineri, posiblemente esta sea contra Tigre y si no consigue un buen resultado hasta aquí llegamos. Estamos en situación límite. Vos sos periodista, estudié deporte, estudié atlético, conocés perfectamente de lo que estamos hablando. Sí. Sí, me parece que ya está sentenciado, pero hay que darle un poquito más. A ver, si hacemos una lectura, Mario, de lo que viene sucediendo últimamente, pase lo que pase con Pucineri, Pucineri está igual, atlético, perdón, está en la misma posición casi de la tabla del descenso que cuando llegó Pucineri y después de haber hecho una muy buena campaña en el torneo pasado, entonces es como que ahora sí hay que tomar una decisión que es lo que me imagino que ustedes van a tomar durante la semana y hasta el sábado. Sí, claro. Hay que estar un poco más tranquilos porque, bueno, son muchas las aristas que tiene todo esto. Entonces, bueno, lo vamos a tomar, y esto ya nos conoce a nosotros, ¿verdad? Nada que sea las apuradas ni nada que no pueda resolver la situación. Vamos a tratar de tomar la mejor decisión hoy o el fin de semana. Gracias, Mario. Perfecto. Mario Leito, muchísimas gracias. Gracias, eh. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias por llamar.